Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la IndyCar, porque la IndyCar continúa realizando pruebas con su Windscreen que es el elemento de protección de los pilotos obligatorio en la categoría de monoplazas norteamericana y bueno, la categoría estadounidense IndyCar estrenó una versión actualizada de la famosa pantalla de protección Windscreen Windscreen quiere decir en inglés pantalla de viento y bueno, y la nueva versión actualizada de la pantalla de viento o Windscreen se hizo en el óvalo de Indianápolis, en donde muy pronto se disputarán las 500 millas de Indianápolis y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao